Muy buenas, saludos y todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a explicar el sistema OPR, en qué consiste, cómo se calcula y qué significa o para qué sirve, bueno, sí, realmente para qué sirve y todo esto. Bueno, pues el sistema OPR lo que hace es permitir o permite fijar la retribución de cada vendedor, ¿vale?, siempre en función de, pues, las distintas, por ejemplo, pues, los distintos potenciales de venta y todas estas cosas. En el punto 2 decimos, bueno, pues, tiene en cuenta los potenciales de venta de cada territorio. No es lo mismo vender un iPhone en una ciudad de multimillonarios que vender un iPhone en un pueblo donde, pues, la gente, pues, yo qué sé, le cuesta llegar a fin de mes, por ejemplo, ¿vale? También proporciona información sobre su mercado potencial y usa tres datos. Estos datos son los siguientes. O, que es el objetivo de volumen de ventas del vendedor. El objetivo de ventas del vendedor. Bien, luego tenemos P, que P es la previsión de ventas que realiza el vendedor, ¿vale? P es la previsión. Vale, y luego tenemos R. R es el resultado alcanzado realmente. ¿Vale? Contamos con estas tres variables, con estos tres datos. Y se pueden dar tres, ¿vale? Se pueden dar tres situaciones. En este vídeo no voy a explicar por qué a uno se le tiene que multiplicar un 120, por qué en el otro se le tiene que sumar un 60, por qué en el otro se le tiene que restar y se le tiene que multiplicar un 3. Entonces, en realidad es muy intuitivo, es muy fácil, pero si lo queréis me lo pedís y yo encantado lo hago. Pero este vídeo es de economía, no de matemáticas. Ya sabéis que yo las demostraciones y todo lo que viene a ser de mates lo hago en otros vídeos, ¿vale? Bueno, intento aplicar toda mi sabiduría de matemáticas, pero bueno, ya sabéis. Bueno, si se diese el caso, si se diese el caso, si la previsión iguala al resultado real, es decir, yo preveo que tengo que vender 150 mandarinas mandarinas y realmente vendo 150 mandarinas, lo que ocurre es que se me está igualando mi previsión a mi resultado. ¡Joder con el puto mosquito de los cojones! ¡Coño! ¡Hala! Otro vídeo que me sale con la campanita amarilla. ¿Vale? Si ocurre esto, el OPR, el OPR es igual a, ojito, ojito con lo que voy a hacer, no quiero que la gente se vuelva loca, 120 por P partido O, ¿vale? Tienes que tener en consideración de que aquí P y R son el mismo, ¿vale? Son exactamente el mismo, ¿vale? De la misma forma, esta formulita podría ser perfectamente esta otra. El OPR es igual a 60P más 60R partido la O, ¿vale? No es un cero, ¿eh? Parece un cero, pero no es un cero, es una O. Me cago en el mosquito de los cojones, o sea, me está tocando las narices que no, vamos, nadie lo sabe bien. ¿Vale? Entonces, como P es igual a R y R es igual a P, pues, sinceramente, luego 60 más 60 son 120. Así que, bueno, que a nadie le estalle la cabeza por ver esto. Luego tenemos si P es menor que R, es decir, que la previsión es más pequeña que los resultados, es decir, somos los puñeteros amos y lo que nosotros hemos hecho es tener un resultado mayor que nuestra previsión, ¿vale? Una de dos, o porque preveemos de puto culo, o porque, bueno, porque hemos hecho, pues, un gran trabajo y, bueno, en fin, bueno, ya me entendéis. El OPR, el OPR es exactamente el mismo que el de aquí arriba, es 60P más 60R partido O, ¿vale? Y para acabar, nosotros tenemos ahora lo siguiente, si P, es decir, la previsión es más grande que los resultados, es decir, hemos tenido, pues, un fracaso absoluto, exactamente, hemos tenido un fracaso absoluto, pues, pues, se hace lo siguiente, lo siguiente es esto de aquí, OPR es igual a 60 por 3, resultado menos P partido O, ¿vale? Esto, al fin y al cabo, es una igualdad con este de aquí, ¿vale? Si nos fijamos, si multiplicamos 3 veces el resultado y luego se lo restamos con el 60, al final me va a dar esto de aquí. No os tenéis que comer mucho la cabeza. Si queréis que os lo demuestre matemáticamente, ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios. Y aquí, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis entendido el OPR y que en los ejercicios futuros donde vayamos a utilizar el OPR, bueno, pues, que lo intentáis mejor. Así que nos vemos en el próximo vídeo.